Fernando Rondi, creador de todo. Va a haber que darte un dinero por el asunto este de la flecha y después del plátano. ¿El plátano anda en plástico ahora? No sé, yo no sé qué están esperando esta gente. Voy a sacar el plátano del mercado, si no me dan lo mío. Tú has hecho una marca para él con el plátano. Sí, no, es algo que llegó a buen tiempo. Llegó en buena mesa y lo estamos disfrutando. Espero en Dios que las cosas sigan así. ¿Cómo te sentiste ahí en la novena entrada del partido antes de llegar frente a Canadá cuando al momento de salir del montículo hiciste tu busca insignia a la flecha? Me sentí bien. El control estaba muy bueno. Fueron dos aos rápidos. La fanaticada, tú sabes, después que termine, no importa la situación. Están esperando el símbolo de la flecha que ya ha marcado a todo aquel que es dominicano en este evento. ¿Estás ready para hoy, cuando te necesita el dirigente Tony Peña? No, nosotros estamos ready para ganar esto. Nosotros vinimos aquí a dormir y que no puedo hoy. Nosotros vinimos aquí a una misión y a cumplirla, a ganar el Clásico 2017. Gracias, Ronnie. Suerte a todo el camino. Estamos ahí. Gracias. 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 Gracias.